3. La desconocida relación de la reina Leticia y un examor que pondría a temblar al rey Felipe. El monarca no habría estado enterado de toda la situación de su esposa. 4. La reina Leticia. Los modelitos llevar para disfrutar de unos días libres por el puente de diciembre. 5. La reina Leticia. La reina Leticia retomará sus actividades el próximo jueves en el 75º aniversario de UNICEF que tendrá lugar en el Caixa Forum de Madrid. Ese mismo día junto al rey Felipe ofrecerán una velada en el Palacio de Zarzuela para homenajear al presidente de Chipre y a la primera dama, quienes visitarán el país. 6. La reina Leticia. La reina Leticia. La esposa del rey Felipe y su profesor de lengua y literatura dieron el sí, quiero, en el año 1998 después de haber mantenido un noviazgo de casi una década. No obstante, el amor no habría fluido después de ser oficial y se divorciaron en el 1999. Pero, esto jamás impidió que entre ellos exista un excelente vínculo que se mantiene hasta el día de hoy, es una relación que ha durado tantos años que ha terminado derivando en una amistad, desveló Faccio. Asimismo, no sólo la soberana habría compartido con su exesposo, por el contrario, su amistad se extiende hasta el rey Felipe y el propio profesor se encargó de desvelarlo al periodista argentino en una charla que duró poco más de cinco horas, Entonces, me dijo que a veces se reúnen a charlar, a tomar un café y que incluso ha tenido una cena con ella y el rey. De igual manera el ex de la reina Leticia se habría referido a su particular carácter y temperamento que, para el todo se reduce en una constante contradicción. Probablemente, sus dichos puedan convertirse en el fin del vínculo que lograron mantener tras su divorcio. ¿Será que esta situación pondrá feliz al rey Felipe? Gracias por ver el video.